...actividad para este fin de semana, pero en principio, bueno, dejame hacer un comentario, ¿no? Porque el automóvilismo ha estado en boca de todo durante esta semana, fuera de lo deportivo, ¿no? Por el caso de este muchacho, Nicolás Trau, el cual, bueno, su abogado, fundamentalmente, el día miércoles, trató de vender...